Bien, hoy estamos entregando estas prótesis mentales a otros materiales aquí presentes. Bueno, nosotros con tu propuesta, ya se entregó, es simbólicamente ahorita, pero desde un momento más, unos minutos más, se van a agregar todas. Hablamos de 500 prótesis para el cual número de mujeres y hombres que van a beneficiarse de este programa. Quiero felicitar a César López Blanco, nuestro secretario de Salud, por esa sensibilidad y de tener ese compromiso con la salud mexiquense para escuchar, para poder estar pendiente del sufrimiento, demanda, condiciones en las diferentes clínicas hospitales de nuestro Estado y en particular de las clínicas geriátricas. Gracias, eso habla de la sensibilidad de nuestro Salud de Monta, de la actual lámina, de todas las minas.